¡Vamos! ¡Vamos ahí! A ese grupo yo les he animado también De la misma manera Oye Bueno Carnitos Producciones Presente en la comunidad Anquash Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien Carnitos Producciones? Cha Sonido, hola, sí Estamos, estamos, señoras y señores Vamos a bailar Vamos a continuar en esta noche Gracias al auspicio de El Magíster Enrique Anquash Él es ex-integrante Como decíamos del cielo azul Ex-integrante de Genios de la Cumbia Ahora Camino Fernando Cantante oficial del grupo ¡Jocci! Carnitos Producciones Audio Video Record ¡Ey! 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 ¡ No puedo creerlo, esa noche es mi amistad Oye, sabor como lo usa Enrique Andrés, va a quitar No puedo comprender que en el deseo de Dios Tiene la atarmación con mi propia traición Es el condebujo que un día me curó Tiene el beso de Dios y el corazón ¡Sabor! ¡Con esa mi gente linda, vamos, gozamos! Quise rezarle a Dios, que a la iglesia me cuide Tiene la atarmación con mi propia traición La misa ha dormido, los pollos ya se ven No quiero creerlo, esa noche es mi amistad No puedo comprender que en el deseo de Dios Tiene la atarmación con mi propia traición Es el condebujo que un día me curó Quiere el beso de Dios y el corazón ¡Vaya! 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 Yo quiero ver Yo quiero ver la alegría de las mujeres Esta noche, por favor ¿Dónde están las mujeres? Vamos Ya terminamos el mes de mayo Era ya de las nenas las mujeres Ahora celebramos al rey del hogar de los pares No importa, llueva o relamparía esta noche O bailamos Me voy a quedar bien, repito a las mujeres ¡Un ritmo, mujeres! ¡Eso, eso por ahí, carajo! ¡Barones, a ver aquí además, por favor! ¡Selvido, barones! Así es, mujeres, otra vez ¡Un ritmo, mujeres! Ahora sí, muchísimas gracias Al magíster Enrique Amquash Por tenernos aquí en este escenario Porque estamos gozados a las seis de la mañana Mi nombre es Camilo Fernando Es integrante en el cielo azul Es integrante en los señores de la cumbia Ahora el cantante oficial Del grupo Yagi Camilo Fernando ¡Suena, gozada! ¡Sabor! 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 ¡Sabor!